Pero fíjense que ella habló también de cómo le ha llegado la edad, obviamente las mujeres siempre estamos como con el rollo de la edad, ¿verdad? Ella la ha enfrentado de una manera yo creo que muy digna y también habla de esos errores que ha cometido a lo largo de su vida. Vamos a ver lo que comentó al respecto. Una mujer ya madura de 62 años, ya una mujer que con los años la belleza se va, pero los años quedan, la experiencia y la madurez me parece, sobre todo para tu familia, tanto en lo que no estuvo bien como en lo que estuvo bien, les va a servir a ellos, me parece a mí para no hacerlo y otras para así hacerlo. Tengo mucho que ver en estos 45 años, tanto lo malo, lo bueno, los escándalos de aquella época de Lupita, que también les di muchas columnas, ¿verdad? Un material. Y bueno, ahora una Lupita diferente, pero dedicada a su música, a sus hijos, a su familia. Dios sabe que me arrepiento de muchas cosas, claro que sí. Es como habla respecto a la edad y yo estoy muy de acuerdo con ella, la belleza se va y al final de cuentas lo único que nos queda son las experiencias, la sabiduría y qué bueno que en este caso ella ha sabido pues enfocarse y encauzar una vez más su vida, ¿no? A veces es normal como seres humanos salirnos un poquito del carril y qué bueno que ella encontró la paz y sobre todo por sus hijos, como dice ella, es ejemplo para sus hijos. Claro que sí, pero la belleza se queda porque ella todavía sigue siendo una mujer muy bella y también no se pueden perder lo que pues ella comentó al respecto cuando le preguntaron si anda buscando pareja. Así que pues amigos que están aquí single y ready to mingle, vamos a ver lo que dijo Lupita D'Alessio. No, eso está por demás. No, no, no. Eso no. Ya, ya, no. Ya no es prioridad. Qué flojera, no, 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 y en este momento no, 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 no. Me encanta, me encanta Lupita D'Alessio, yo creo que tenemos leona dormida para rato. Así es. De dormida no tiene nada, la verdad.